Bueno, miren, en la Corte Suprema de Justicia es el efecto del rompimiento del bloque en el poder. El bloque en el poder ha sido una alianza entre Gana, que es el partido de gobierno, que es el que lleva al presidente Bukele al gobierno, aliado con nuevas ideas, que es el que proporciona parte de los votos, ¿verdad? Entonces, ahí hay un rompimiento arriba, y ese rompimiento tiene un efecto abajo en la Corte Suprema de Justicia. Lo que hemos visto en la Corte Suprema de Justicia son las órdenes que salieron de casa presidencial para defenestrar al presidente de la Corte, que es de Gana. Si vemos los números, tenemos 10 de nuevas ideas, más una magistrada que era de Gana y se pasó para el otro lado, ya tienen 11. Quedan 4, 3 del FMLN, que no han sido removidos, ¿verdad? Y que ellos están votando lo más de acuerdo a lo jurídico. Para no enfrentarse a aparecer en la lista de Engel, como ya le tocó al presidente de la Corte. Para no enfrentar el juicio después por delitos contra el Estado, por ejemplo. Hoy el presidente de la Corte Suprema, el doctor Jerez, estará preguntando a él si valió la pena haber agarrado el cargo después del golpe de Estado a la sala de lo constitucional, ¿verdad? Porque aparecerá en la lista de Engel por haber estado este corto tiempo y hoy lo defenestran públicamente, no sé si valió la pena para él. Él tendrá que contestar eso. Otra situación es que también pasó esta semana el desacuerdo de los diputados de Nuevas Ideas. Mire, aquí hay una falacia de parte de Nuevas Ideas, ¿verdad? Nuevas Ideas dice, traicionaron al pueblo. No es cierto. No es cierto. Ellos en todo caso estarían traicionando al partido. Por lo tanto, el partido puede expulsarlos a hacer lo que quiera. Pero todo esto que han llevado lo han hecho por la prepotencia que tiene Nuevas Ideas de tener la cantidad de votos que tiene la Asamblea. Sin esos votos no pudieran hacer lo que le están haciendo a los dos muchachos. Ahora recuerdo a Stalin, ¿verdad? ¿Qué decían de Stalin? Que la revolución mataba a sus propios hijos y a sus mejores hijos. Lo mismo están haciendo, en Nuevas Ideas, matando a sus propios diputados. Ok. En cuanto a la renuncia del diputado suplente de Margarita Escobar, Guillermo Portillo, que renuncia esta semana. Bueno, da la impresión que hay una sentencia la cual yo no conozco, ¿verdad? Yo creía que no existía. Si la sentencia existe, él tiene razón. Él tiene el derecho de reclamar. Porque antes de esto, los suplentes no suplían directo al propietario. Porque en las épocas aquellas de arena se hablaba de que los suplentes mataban, asesinaban al propietario para quedarse con la plaza. Entonces empezaron que quien decidía qué suplente iba a ser era el jefe de fracción del partido. ¿Verdad? No el diputado automáticamente, porque automáticamente mataban al propietario y se quedaban con la plaza. Pero sí podría quedarse porque él manifestó que no había tenido contacto con la diputada Margarita Escobar. ¿Es legal que se pueda quedar él sin saber nada de ella o que ella no haya renunciado? Bueno, la verdad es que si la sentencia existe, yo creo que sí, porque él hace referencia a eso, él debería ser el suplente de Margarita ahí en la silla. Tenga o no tenga contacto con Margarita. Él fue electo. ¿Me entiendes? A él lo eligió el pueblo. O sea que él tiene el derecho a estar sentado en la silla de Margarita. Mientras Margarita no aparezca, por supuesto, ¿verdad?